¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de arreglos de Poca M pues tengo un videito aquí más que nada me han mandado algunos mensajes de repente a algunos suscriptores nuevos acerca de lo que tenemos por ahí en venta de los samples y pues quería mostrarles un poquito de lo que viene más que nada en el paquete para que se den una idea los suscriptores nuevos que me han pedido información porque a veces pues no encuentran los videos de repente los invito siempre a que chequen mis videos en mi canal de todo lo que tengo más que nada programado en mis máquinas y de repente pues no indagan un poquito más en mi canal entonces quiero recapitular un poquito de los sonidos que vienen incluidos en los paquetes que estoy vendiendo que por supuesto ya los pueden descargar solamente hoy y bueno voy a darles un día más hoy y mañana solamente 25 dolaritos el paquete de samples para la Roland SPS-X o para cualquier otra máquina en formato WAV y también los tengo los presets para el SPS-30 pero en este caso pues ahorita les voy a dar una muestra este de los sonidos que vienen en la en la Roland SPS-X obvio pues son muchos sonidos pero más que nada algunos de los más populares que siempre buscan todos los amigos o los suscriptores y este pues de este video se trata de eso voy a mostrarles un poquito de lo que viene en la en mi máquina y básicamente es lo que viene programado en los kits o puedes descargarlo en formato WAV y tú lo puedes programar a tu gusto entonces vamos a ir ahorita aquí a la máquina voladita no voy a hacerlos de todo porque voy a tardar bastante en este video pero voy a más que nada darle algunos sonidos que vienen aquí ya programados ok entonces vamos a la máquina ah pero antes que nada pues suscríbanse a mi canal síganse suscribiendo voy a dejar los enlaces aquí de descarga para que descarguen este los los sonidos ahorita no estoy enviando memorias USB solamente que descarguen en línea y por supuesto miren el video miren el video para que los detalles ok entonces chequen los sonidos que vienen ahorita aquí en la SPDSX y así se den una idea de lo que pueden comprar ok vamos a la máquina ok pues vamos ahorita con un sonido muy popular que programé yo al estilo los Bukis que viene más o menos así viene con los contratiempos ya programados obviamente ya viene con el kick programado nada más que ahorita no lo tengo conectado pero viene el kick o el bombo ya programado en las salidas de atrás ok vamos con otros sonidos que tengo por aquí otro sonido popular otro sonido que viene aquí ciclo temerario tenemos otro sonido por aquí algo más popular bueno vienen sonidos así como los puedes parar al instante por ejemplo le pegas y lo paras estos son los que vienen programados en la máquina vamos a otros sonidos con gas vamos con otro sonido por aquí que tenemos ya programado vamos con otro sonido vamos con otro sonido que tenemos por aquí todos estos son los sonidos que vienen por ahí en el paquete de 25 dólares para que lo aprovechen hoy y mañana los enlaces están debajo aquí de la descripción de este video para que lo descarguen vienen muy buenos sonidos vamos a buscar otros los otros sonidos que tenemos por aquí tenemos este también vienen loops varias velocidades como zapateaditos también sonidero bien diferentes sonidos los PTX-8 otros otros los simmons bueno así lo pegaso para pegaso estos electrónicos están chidos casi no habéis visto que los utilicen varia gente están chingones estilo selena los simmons percusión tengo de la SP de a ver timbal estos son de la alesis hay muchas percusiones aquí que puedo mostrarles todo el rato estas son las percusiones de la SP de 20 en fin en fin vienen los timbales de la 20 viene también este bueno tiene varios sonidos de brindis y de los buque pues los timbales ahí está en fin y pues tiene mucho más sonidos que vienen programados en los kits aquí en la máquina que pues sigo tocando se va a hacer muy largo el video pero más que nada una idea de lo que viene ya en la máquina para que los descarguen ahorita solamente hoy y mañana mañana sábado a 25 dolaritos porque ya los voy a subir de precio y si no aprovechan ahorita pues este pues ya no aprovecharon así es que aprovechen hoy viernes y sábado para descargarlos a 25 dolaritos los enlaces están aquí abajo en la descripción de este video están en formato wave están los kits que ya vienen programados para el spdcx y por supuesto vienen los presets para el spd30 que después haré otro video de la spd30 ahorita no tengo el spd30 voy a conseguir una para que vean más que nada la muestra de los sonidos que vienen ya programados ok me preguntan muchos que si ya vienen sonidos más nuevos ahorita no he podido ponerle más sonidos a la colección entrando el año si Dios quiere vamos a añadir más sonidos a la colección así es que aprovechen ahorita porque ya entrando el año y si agregamos más sonidos pues va a subir el precio así es que ahí los invito para que los descarguen y pues sí suerte suerte en sus proyectos como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye